Hola muchachas, ¿cómo están? Buenos días para pues las que me ven de mañana. Ahorita son como a las 9 y media de la mañana. Ya desayuné, desayuné mi avena con yogur, manzana y un café. Porque no puede faltarme en la mañana el café o el té. Y ese ruido de la lavadora, ahora sí voy a hacer limpieza extrema por lo de la cocina que les había comentado. Todavía, este, ya nada más falta que la instalen bien. Pero mi esposo pues ya saben, llega hasta en la tarde. Entonces voy a esperar. Mientras voy a empezar a acomodar las cosas. Tengo que trapear ahí arriba, acá abajo, lavar trastes, acabar de lavar ropa. Tengo muchísimas cosas por hacer. Pero también les quería ir grabando un vlog. Para que, pues, vaya teniendo como que vlogs de reserva, digamos. Y, ay, disculpen que las no vi. Y pues sí. Y que creen que cuando fue el sábado, hoy es... Hoy es miércoles. El día sábado me perforé los oídos. No sé si alcancen a ver ahí. Creo que no se ve muy, muy bien. Bueno. Yo tenía ya dos. Que es este y este de aquí de los delfines. Estos dos delfines nunca me los quito. Me los regaló mi esposo hace uno. Ya tiene mucho como cuatro años, más o menos. Pero bueno, yo quiero más perforaciones en la oreja. Entonces me hice los otros acá arriba. Pero hace rato le dije a mi esposo que me viera para que me pusiera mertiolate. Porque él me dijo que con eso, que me pusiera eso, desde el sábado me vengo poniendo eso en las noches. Y que estaba viendo cómo poner el teléfono porque todavía no sé cómo grabar en los vlogs para que se vean decentes. Y no las marie tanto porque se me mueve mucho el teléfono. Pero les comentaba que al parecer me dijo mi esposo que de este lado, del oído izquierdo, tenía como pus, como que se me estaba infectando. A mí no me dolía mucho. Solamente, por ejemplo, si me toco así de golpe con algo, me rozo así sin querer, pues sí me duele. Pero no sentía nada. Entonces como que me curó hace ratito antes de que se fuera a trabajar. Y ahorita me voy a meter a bañar porque no quiero que se me vayan a infectar. Pero, este, pues la verdad, no sé si grabarles cuando hago limpieza. La mera verdad, no sé si a ustedes les guste verme, cómo hago, qué hacer. Creo que todo mundo, más bien la mayoría de nosotras, pues hace su quehacer, su limpieza diferente. Y no sé si la verdad les, pues les guste ver cómo hago, qué hacer. No lo sé. Creo que solamente el primer vlog fue de, de, que les mostré cómo hay más o menos ahí hago la limpieza. Pero ya todos los demás son como pedacitos de lo que voy haciendo en el transcurso del día. Y, ay, no sé ni qué voy a hacer de comer. Ahora sí no tengo ni idea. Tengo que lavar la estufa. Tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Y si no me apuro, se me va a hacer más tarde. Y, pues, ya ahorita que me deciden a ver qué hago de comer, pues ya les digo. Ahorita nos vemos. Chicas, pues, vean, ya lavé mi estufa. Ay, me gusta que se vea así limpiecita. Ojalá que siempre estuviera así. Y ahorita nada más le voy a poner aluminio como toda una señora. Y le pone aluminio, le pongo yo aluminio. Y, pues, así es como quedó ese mueblecito. Vean lo que le puse. No es mucho lo que le puse, pero, pues, así se ve más o menos. Ahí están ya mis trastes limpios. Ya nada más mi esposo le va a acomodar algo de acá abajo. Bueno, por acá adentro. Para que ya pueda funcionar bien. Y también va a colocar ese mueble. Que falta ahí. Que es este. Como ven, ya acabé el quehacer. Ya nada más ahorita estoy sacando a tender la poca ropa que tengo. Pues sí, muchachas, disculpen ahorita mi fodongues, como siempre, vean. Me bañé desde temprano para apurarme. Pero, pues así nada más me recogí el cabello. Y como les digo, ya está todo, todo, todo limpio. Ahora sí, como me gusta que esté súper limpio. Este, ya nada más ahorita que se escurran las parrillas de la estufa. No sé cómo se llaman. Y que las lave. Y estoy sacando también a tender ya la última ropa que me queda de la lavadora. Ya también para terminar. Y mañana ponerme a grabar. Ya por eso quiero dejar todo bien, bien limpio. Listo. Para nada más recoger un poquito. Y, pues, ya enseñarles bien cómo quedó la cocina integral. Bueno, la sí, sí es integral la cocina. Porque solamente se las he estado mostrando por partes. Y, pues, ya para que la vean. Ya este, ahora sí que se pueda ya usar bien, bien al cien. Ya este, mi esposo me dijo que hace rato me mandó un mensaje. Y me dijo que ya había comprado la pieza que le faltaba. Porque va a comprar otra. Este, para que quede mejor, que quede bien. Y, pues, ya este, prácticamente ya está todo el quehacer. Ya ahorita voy a comer. Pero no sé si esperarlo o comer. Porque no he comido desde la mañana. Y ahorita ya son las seis de la tarde. Solamente he desayunado. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero. Luego yo prefiero apurarme. Sé que está mal. Pero a veces prefiero apurarme. A hacer todo el quehacer. La comida, todo, todo, todo. Y hasta el último comer. Sé que es malo. Mi mamá, mi papá, mi esposo siempre me regañan por eso. Pero es que no me siento a gusto. Entonces, ahorita nos vemos. Les comentaba. Ya ahorita es lo último que voy a lavar. Ya le puse jabón. Suavizante. Y a mí me gusta ponerle pino o pinol a la ropa. Aparte de que me lo recomendó el doctor. Después de que me operaron. Me recomendó ponerle clarasol. Y clarasol a la ropa. Pero obviamente no toda la ropa lleva clarasol. Entonces yo le pongo también pinol. Para cualquier virus. Para desinfectar. Todo eso. Y pues ya es lo último. Lo último. Se refleja. No se ve bien. Es la última carga de ropa que voy a lavar. Y ahorita voy a salir a atender esta. Aquí tengo mi jabón. Se me hace más práctico. Pero pues ya lo voy a guardar. Y ahorita nos vemos. Vamos para acá arriba. Les quiero mostrar toda la ropa que tengo por doblar. Y acomodar. Todo esto. No. Ya me cansé. Ropa nada más de nosotros tres. Y vean. Cuánta es. No, no, no. Y ahí está. La de más tendida. Déjenme. Miren. Ahí se alcanza. A ver. Ay, no. Pero ya me cansé. Me voy a sentar. Un ratito. Ya es justo innecesario. Ya son las 7 de la tarde. Y. O ya van a ser las 7. No. No sé. Ay, espero no marearlas mucho. Aquí subiendo, bajando. Y pues ya está limpia la casa. Por fin. Vean. Ya. Limpio, limpio, limpio. Y. Pues ya me voy a poner. Descansar un ratito. Suki. Suki. Hermosa. Y pues. Luego nos vemos muchachas. Muchachas. ¿Cómo están? Bueno. Hoy ya es otro día. Ayer ya no. Ya no les pude grabar. Muy, muy bien. Ahorita ya me voy a ir por mi niño. También les quiero grabar video de maquillaje. Y pues. Ay. Esa perra que no se calla. Me choca. Que nada más. Pasa cualquier persona y lava. Es bien la tosa. Bien la tosa. La verdad. Pero bueno. Ahorita les voy a grabar. Perro acá afuera. Perro de los vecinos. Dios mío. Justo cuando. Voy a grabar. La estatita empieza el ladrerío. ¿Te callas? Cállate. Escandalosa. ¿Te callas? ¿Eh? Por aquí. Por aquí ya nada más. Ahorita no voy a hacer de comer. Ahí tengo comida de ayer. Que hice espinazo con papas y chile guajillo. Tengo poquitos frijoles. Eso es lo que vamos a comer. Y voy a lavar los trastes. Voy a estrenar la tarja. Y pues ahorita nos vemos. Voy por mi niño. Y ahorita le seguimos. ¿Qué creen? Que se me antojaron unos sopesitos. Pero fui a la tienda a ver si los conseguía ya hechos. Y no. Solamente habían esos placoyos. Y ahorita les voy a mostrar. Solamente es para el antojo. Porque vean. Ahí tengo comida. Pero. Ay no. La gula. Ustedes. No sé si me comprendan. Pero. La verdad. Yo sí. Si se me antoja algo. Y lo puedo comprar. O lo puedo comer. Yo sí. Me lo como. Ahorita les muestro cómo quedaron. Como quedaron mis placoyos. Solamente les puse frijoles. Queso. Y salsa. Y ahí ya me los quiero comerse bien bien ricos.